Hola amigos, espero que le estén pasando muy pero muy bien, en esta ocasión nos encontramos con un contenido diferente, un contenido nuevo para el canal, el cual no está enfocado tanto a lo visual, sino más bien a escuchar la información y escuchar el contenido que les estoy ofreciendo en este momento. Estamos hablando de un podcast ni más ni menos, perdón si me escucho un poco afectado de la garganta, pero pues bien, en este tipo de podcast, de hecho esto es una idea que yo tenía desde hace mucho, mucho, mucho tiempo hablar de algunos temas de videojuegos y de algunas cosas por el estilo en un podcast, pero nunca, nunca traté, o sea nunca intenté siquiera hacerlo hasta ahora, este es un tipo de contenido que estamos trayendo, es un tipo de contenido que quiero implementar en el canal cada cierto tiempo, creo que el día que voy a escoger será los lunes, todos los lunes habrá contenido diferente, entonces para que ustedes estén al tanto y estén pendientes de este tipo de contenido que va a pasar en este canal que ya está pasando a partir de todos los lunes, esto es un podcast que va a durar aproximadamente media hora todos los lunes hablando de diferentes temas y es media hora en la que ustedes dejan su celular prendido, no es necesario verlo, simplemente escuchan, mientras tanto pueden estar haciendo otras cosas, es simplemente dejarse llevar, como dicen dejarse llevar por el momento, verdad, pues bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre la NES Mini y la NES Mini, estas consolas pequeñitas clásicas que está trayendo Nintendo de nuevo a la vida, que por un precio relativamente cómodo, no tanto para nosotros los latinos, porque por acá, por estos lados es un poco más cara, por un precio relativamente cómodo, tenemos una réplica pequeña de consolas antiguos que traen diversos juegos, en esta ocasión, por ejemplo, yo tengo el NES Mini y este tiene 30 juegos, me parece que son 30 juegos de serie, sin embargo, sin embargo, no se le pueden meter más videojuegos de los que ya trae de fábrica, por así decirlo, entonces vamos a hablar de esto, vamos a hablar de las ventajas, de las desventajas que tiene esta consola, la Super Nintendo Mini, que de hecho no la tengo de momento, viene con dos controles, a diferencia del NES Mini, que traía únicamente uno, que de hecho el cable es demasiado corto, hay que jugarlo prácticamente con la consola, teniéndola a la par, y eso era un problema, hasta que salieron unos adaptadores, creo que no oficiales, que eran hasta de 3 o 5 metros, de hecho yo tengo una extensión de cable para el control, que es de 3 metros, me parece, y es bastante, bastante, bastante largo, hay muchas soluciones para esto, de hecho en páginas chinas, no es que les quiera hacer promoción a este tipo de páginas, pero en páginas chinas como Wish, como AliExpress, llegué a ver en su momento, controles para esta consola inalámbricos, donde en el puerto, donde se conecta usualmente el control, le conectas el receptor, y el control viene con una batería AAA, donde tú lo utilizarías inalámbricamente, entonces, sabiendo lo que es estas consolas, realmente, vale la pena, mi respuesta es, si pero no, porque si, si para que aquellas personas, que sean muy fans de Nintendo, que sean personas que quieren tener todo de colección, quieren tener todo lo que tenga que ver con Nintendo, sin embargo, no es la mejor opción, ahorita vamos a hablar de cuál sería una buena opción, que yo creo que ya muchos de ustedes saben, de qué es lo que estoy hablando, de hecho, es muy popular el tipo de aparato del que voy a hablar, igual pasaba con la Super Nintendo, la Super Nintendo se queda muy escasa con el cable de control, si es un poco más largo, pero tiene esa ventaja, esa desventaja, de hecho yo compré, aparte del adaptador que ya les mencioné que había comprado, también compré un control con un cable de 5 metros de largo en dichas páginas, y conseguir eso es relativamente fácil, no comparado con Nintendo, el control de Nintendo, el que vendían por separado, el cable si era un poquito más largo, pero era extremadamente difícil de conseguir, de hecho yo nunca, nunca, nunca llegué a verlo en ninguna estantería, en ningún lado, entonces muchachos, les decía que, para una persona que quiera tenerlo en su estantería, que quiera tenerlo como decoración, porque si se ve muy bonito, es una carcasa, una réplica casi perfecta, una réplica muy bonita, a excepción obviamente de sus entradas, porque las entradas que tiene, de los controles es diferente a las originales, la carcasa no se abre, pero físicamente se ve muy similar a la original, si es para una persona que le gusta tenerlo en su estantería, que le gusta coleccionar cosas de Nintendo, como digo, si vale la pena, si es para una persona, que lo que quiere es jugar esos videojuegos, y se los está comprando, porque, por ejemplo, vamos a hablar en el caso de la NES, que vienen con 30 juegos, si estás pagando el precio que estás pagando por 30 videojuegos, me parece que, me parece, en cierta parte bien, en cierta parte mal, porque, estás pagando las licencias de los 30 videojuegos que te están dando, que es una emulación, entonces, creo, no es que yo esté incentivando a la emulación, ni a la piratería, pero, me parece que si lo compras, pensando única y exclusivamente en los videojuegos, me parece que la mejor opción es, si tienes una computadora, descargarte esos videojuegos y jugarlos ahí, vas a tener prácticamente la misma, o inclusive hasta una mejor experiencia, si lo haces en una buena computadora, vas a tener todos los videojuegos, vas a poder jugar con un control mejor, que el que trae la NES y la Super Nintendo Mini, gracias a la emulación, ahora, vivimos en una época en donde la emulación es, es, prácticamente, puedes emular cualquier cosa, ya prácticamente se ha emulado, también, este, el, el Nintendo Wii U, ya está, eh, emulado totalmente, la Nintendo Switch, me imagino que en algún momento se, 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 se podrá emular, eh, la PlayStation 3, me parece que sí hay un emulador por ahí, pero que no funciona correctamente, porque ya se ocupan, eh, computadoras demasiado, demasiado poderosas para, para poder correrlas, pero, a lo que voy es que si, si una persona quiere este tipo de consolas chiquititas, eh, con 30 juegos, 20 juegos, 25 juegos, lo que sean, si lo quiere únicamente por los juegos, la mejor opción es, eh, comprarse, o descargarse de algún sitio, simplemente un emulador y jugarlo en su celular, en su computadora, para donde sea, se le puede conectar cualquier control y, entonces, tendrías, básicamente, la, la misma experiencia que tendrías con esta, con esta consola. Eh, otro tipo de personas que, tal vez, quieran, eh, jugarlo en, en hardware, no, es que a mí no me gusta jugarlo, en, en computadora, porque, x o y razón, yo quiero jugarlo en un hardware dedicado, ok, eh, hay otra opción, que me parece bastante indicada, me parece que es una opción, muy, muy, muy válida, que es, un aparato llamado Raspberry Pi, ese aparato, la Raspberry Pi, es, no es nada más que una placa, una placa verde, con circuitos, y entradas USB, HDMI, no tiene carcasa, eh, y ese, ese tipo de placas, eh, pues, funciona, básicamente, como si fuera una computadora, eh, no tiene disco duro, porque el disco duro, o de donde lee la información, es de, por medio de entrada SD, entonces, la entrada SD, sería como el disco de arranque, por así decirlo, lo que tú le, le metas a la tarjeta SD, será lo que reproduzca la Raspberry Pi, de hecho, venden, eh, carcasas para Raspberry Pi, que son similares, idénticas a la NES Mini, a las Super Nintendo Mini, hay hasta de Nintendo 64, que ya han habido por ahí, varios fakes, de que, eh, Nintendo iba a sacar una, Nintendo 64 Mini, y le tomaban fotos y todo, pero era simplemente una carcasa para una Raspberry Pi, ok, eh, como funciona la Raspberry Pi, funciona de la siguiente manera, compras la Raspberry Pi, le compras una carcasa, esto es opcional, si quieres lo haces, si quieres no, eh, le metes una tarjeta SD, en esa tarjeta SD, vas a meter un programa, que en ese momento, realmente no me acuerdo, como es que se llama el programa, pero, es como un emulador de emuladores, ¿cómo explico esto? Eh, es un gesto, bueno, la palabra más bien sería gestionador de emuladores, porque, es como un sistema operativo, como una interfaz, en la que administras diferentes emuladores de diferentes máquinas, eh, te puede, te puede emular, inclusive, por ejemplo, eh, la NES, la Super Nintendo, Atari, te puede emular, PlayStation 1, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, te puede emular, eh, juegos de arcade, te puede emular, eh, Sega Genesis, eh, muchas, muchas, muchas consolas antiguas, entonces, eh, eh, una vez que le metas esa tarjeta SD, a una Raspberry Pi, probablemente, eh, si le metes juegos de, de Play 1, o de Nintendo 64, estén mal optimizados, porque este tipo de juegos, requieren un poquito más de rendimiento, de los que tiene la Raspberry Pi, entonces, es un poco más complejo hacerlo, y hay algunos juegos que corren bien, hay algunos otros juegos que no corren bien, pero, eh, por ejemplo, con juegos que uno sabe que sí va a funcionar bien, como por ejemplo, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, eh, Sega Genesis, eh, Atari, juegos que uno, por, por, por obvidad, sabe que sí funciona, para consolas, eh, para juegos retro, funciona muy bien, bueno, ahora, eh, qué tipo de control usa, el, el, la Raspberry Pi, eh, el control que ustedes quieran, porque es entrada USB, entonces, de, puedes comprar, inclusive, eh, control de estos, de los chinos, eh, que traen cualquier marca, que son muy similares a los de Play, eh, de cable, los conectas al USB, y por ahí puedes, eh, jugar, puedes conectarlo, también, puedes comprar, eh, siempre y cuando todo sea USB, puedes comprar, inclusive, eh, controles de NES, de esos que traen dos botones, los, los clásicos de NES, pero USB, puedes comprar el de Super Nintendo, puedes comprar el de Nintendo 64, porque están en el mercado y se pueden comprar, eh, entonces, eh, yo, eh, recomiendo, que si, si hay alguna persona que esté interesada en comprarse, una, eh, una NES, una Super Nintendo, eh, Mini, la versión clásica, eh, si, si quieren hacerlo, pues háganlo, pero, eh, hay que ver siempre todas las, todas las aristas, hay que ver siempre todas las opciones, todas las posibilidades, eh, perdón, en mi caso, que a mí me gusta, eh, todo lo que, lo que sea de Nintendo oficial, yo tengo la NES Mini, me voy a comprar la Super Nintendo Mini, probablemente, próximamente, en, en, en estos meses, eh, no la he comprado, no porque, no, no quiera, sino porque, aquí en Costa Rica, es muy difícil de conseguir, y cuando se consiguen, la gente se abusa, demasiado en los precios, eh, pero, yo con la NES Mini, si me ataque, porque, yo pensaba, que no iban a salir más, eh, sin embargo, ya, ya, estando a días, de que saliera la Super Nintendo Mini, la vi en un estante, y dije, es mía, sin embargo, creo que no es necesario, porque Nintendo, había dicho, que iba a sacar más remesas, tanto de NES, como de Super Nintendo Mini, y, y, o sea, que en todo este año 2018, probablemente, se puedan conseguir, y con facilidad, y, espero que no se, no se, se infle mucho el precio, para poder conseguirlas, a un precio, muy, muy bueno, eh, también quería decirles, que, los que quieran, este, hacerse una Raspberry Pi, la mejor opción, es, eh, la Raspberry Pi, me parece que es la 3, porque, viene con salida HDMI, viene con, con Wi-Fi, integrado, habían, hay unas versiones, viejas, que, no traen, este, ni HDMI, ni, ni, ni Wi-Fi, integrado, entonces, había que comprarles un adaptador, había que hacer, muchas cosas, este, raras, y comprar algunas, algunos aditamentos extra, para poder, para poder, utilizar, este tipo de, de, de aparatos, entonces, recapitulando, si, si hay una persona, o, algún tipo de persona, que le guste jugar en hardware, la mejor opción, es una Raspberry Pi, eh, ya que, en la Raspberry Pi, vas a poder jugar, no solo, como en el caso de Nintendo, que nos está obligando, a jugar, únicamente, este, si compras la NES, únicamente, los juegos de la NES, en esta consola, eh, si compras la Super Nintendo, únicamente, los juegos de la Super Nintendo, en la Raspberry Pi, no, en la Raspberry Pi, puedes jugar, pues, todos los juegos, que quieras, en, en una sola consola, eh, este, si ustedes, se la compran, estoy hablando de la, la NES Mini, la Super Nintendo Mini, Sepan que Son hackeables Ya se pueden piratear Ya se le puede Hacer Se pueden trucar por así decirlo Porque Este Existen páginas Existen hackers Que ya han Ya han logrado Este Piratearlas y de esta manera Por ejemplo yo En mi NES Tengo No tengo los 30 juegos originales Con los que Con los que Nintendo normalmente Nos da la consola sino que yo Tengo alrededor de 300 juegos 300 400 juegos de NES Gracias a que La hackee entonces Tanto la NES como la La Super Nintendo Mini Se le pueden agregar Muchísimos Muchísimos más juegos De hecho Podrías tener Bueno No sé Pero Más de la mitad Del catálogo total De la consola No sé si todo el catálogo Pero De que se puede Se puede Muchachos Y También Este Muchos Están rumoreando De que La próxima De que en este año 2018 Va a salir Una nueva Consola De este estilo Una 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 NES Una Nintendo Classic Y podría ser Una Nintendo 64 O podría ser Otra cosa Bueno Antes de pasar A esto Quiero Recapitular Lo que estaba Diciendo Antes Lo que estaba Diciendo De que De que Estas consolas Ya son Hackeables Hay algo Muy extraño Que me parece A mi Que No debería De suceder Nintendo Es una compañía Muy celosa Con sus propiedades Intelectuales Con sus juegos Con todo Su hardware Y No se si ustedes Han estado atentos Pero Nintendo Es la compañía Que Que Si alguien Modifica Un pelo De su juego Y lo resube Le cierran El canal A esa persona O O los demanda O si hay Personas Fans Que hacen Algún tipo De juego Propio Pero con Personajes De De Nintendo Se meten En problemas Legales Con Nintendo Nintendo Ha estado Muy fuerte Vigilando Sus propiedades Intelectuales Ha estado Vigilando Sus videojuegos Desde casi Que Desde que Empezaron Y Siempre han estado Atrás de la Piratería Siempre han estado Buscando A esas personas Este Para Para meterlas En problemas Legales Y mi Y mi Pregunta Es ¿Por qué Si Nintendo Sabe Que la NES Y la Super Nintendo Mini Se hackean Y les Pueden meter Más juegos ¿Por qué Nintendo Se queda Callada En esta Ocasión Estuve Buscando Un poco De Información Por ahí En internet Y vi Que Hay una Empresa Que está Relacionada Muy relacionada Con Nintendo Que es La que Está Facilitando Este Tipo De De Hackeos O este Tipo De 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 Modificaciones Que se le Pueden hacer A estas Consolas Clásicas A estas Mini NES A esta Mini Super Nintendo Perdón Y Entonces No sé Qué Beneficios Tendrán Porque Por lo General Cuando Ustedes Este Hacen Algún Tipo De Modificación En el 3DS En el DS En cualquier Otro Tipo De Consolas Siempre Hay Un Mensaje Del Programador O del Diseñador De De Ese Hack Que Nos Advierte Que Ellos Se Deslingan De Cualquier Responsabilidad Y Que Ellos No Se Van A Hacer Cargo Si Tu Consola Se Estropea No Se Van Hacer Cargo De Absolutamente Nada Pero Lo Para Modificar Las Consolas Esas Consolitas No Tienen Ningún Tipo De Advertencia Se Hace De Buenas A Ligeras De Hecho Se Ocupa Una Página Para Descargar El Programa Con El Que Se Ejecuta El Hat Y Esa Página Está A La Vista Del Público Me Sería Demasiado Raro Que Nintendo No La Haya Visto Cuando Hay Cosas Mínimas Que Una Persona Sube A Youtube Por Ejemplo Y Al Día Siguiente Le Borran El Canal O Le Borran El Video En Realidad No Se Que 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 Será Lo La Wii Fue Hackeable Por Medio De Homebrew Y Para Hacer Esto Ocupabas Un Programa Que Se Llama Letter Bomb Y Ese Programa Es Un Código En Realidad Que Te Ofrece Un Programa Una Página Que Igual Es Una Página Que Lleva Desde La Época De Que Estaba Wii Activo Funcionando Hasta Nuestros Días O Sea Si Hasta Esta Fecha Tiene Un Y Quiere Meterle Más Juegos Que De 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 Y Nintendo No Hizo Nada Con Este Con Esta Empresa Con Esa Compañía Que 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 Creó Todos Estos Tipos De Exploits Todos Estos Pasando Ahí Se Dice Que La Misma Persona Que Se Dice Que La Misma Persona Que Que Creó Estos Estos Hacks Para La Wii Es La Misma Persona Que La Hizo Para 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 Las Consolas De Ness Y Super Nintendo Mini Lo Cual No Creo Que Sea Cierto Porque La Página En la Que Está Hospedada Letter Bomb Me Parece Que Es Francesa Y Con La Que Se Hace El Hack Para La Ness Mini Y La Super Nintendo Mini Es Estadounidense O Viceversa No Me Acuerdo Pero En Fin Este La Idea Principal Es Que Estas Consolas Se Pueden Hackear Y Ya Porque Nintendo Lo Permite En Esta Ocasión Que Es Algo Fuerte Me Parece Que Esto Vamos a verlo De esta Manera Nintendo Lanza Una Consola Con Con Software Por dentro Que En teoría No se Puede Modificar Y Entonces Lo Que Yo Creo Que Pasó Fue Que Nintendo Le Dijo O Permitió Que Alguna Compañía O Algunas Personas O Algunos Hackers Hicieran Algún Tipo De Modificación En Esto Porque Nintendo Realmente Lo Que Está Ganando Al Venderte Una Super Nintendo Mini Una NES Mini Es La Venta Del Hardware No Está Ganando Tanto De La Venta Del Software Porque Es Un Software Que Ya Tiene Muchos Años Y Que Pues Ya Lo Que Gane Ya Es Muy Mínimo De Eso Lo Que Está Ganando Realmente Nintendo Es La Venta Del Hardware Entonces Como Para Impulsar Más Las Ventas De Estas Consolas Me Parece A Mi Yo No Si Es Que Tengo Delirios O Que Será Me Parece Que Nintendo Lo Que Está Haciendo Es Permitir Que Esto Suceda Para Que Se Venda Más El Hardware Que Ellos Están Haciendo Para Que Las Personas Compren Más Estas Consolas Y Pues Obviamente Para Ellos Ganar Un Poco Más De Dinero Con Esto Porque Ustedes No Se Si Vieron Que Cuando Salieron Estas Consolas Prácticamente El Mimo Día Que Llegaban Y Me Parece Que Todo Esto Ayuda A Que Las Ventas Sean Mayores Entonces Muchachos Este Recapitulamos Ya Para Cerrar Este Podcast Les Dije Que Tenía Una Duración Más O Menos De Media Hora Si Ustedes Quieren Una NES Una Super Nintendo Mini Y La Quieren Por Colección Porque Les Gusta Me Parece Una Muy Buena Idea Si Les Gusta Por Simplemente Por Los Juegos Muy Mala Idea Y Una Pérdida De Dinero Porque Lo Puedes Hacer De Otras Formas Si Lo Quieres Es Jugarlo Con Hardware O sea Con Teniendo Una Consolita O Algo Así Cómprate Una Raspberry Pi Te va A costar Prácticamente Lo Mismo O Muchísimo Menos No De 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 Te Cuesta Menos Tenerla Y Vas A Poder Jugar Infinitamente Ves Infinitamente Más Juegos Que Los Que Tiene Cualquiera De Las Dos Opciones De Nintendo Que Creo Que Dentro Pocos Serán Tres Opciones Pero En Fin Aquí Lo Importante No Es Que Que Sea Lo Mejor O Que No Sea Lo Mejor Para Ustedes Aquí La Opinión Que Cuenta Es La De Ustedes Mimos Si Ustedes Se La Quieren Comprar Pues Simplemente Cómprensela Y Ya Cada Lo Hace Feliz Y Bien Muchachos Sin Más Que Decir Espero Que Les Haya Gustado Este Podcast Espero Que Se Hayan Entretenido Un Poco Por Lo Menos Y Espero Que Esta Información Les Haya Sido Útil Así Que Sin Más Muchachos Nos Vemos Y Hasta La Próxima Próxima Próxima